¡Ey, ladrito! Los invito para que me acompañen a celebrar las posadas mexicanas en Soriana. Teremos posadas, quebraremos la piñata y habrá muchas sorpresas para ustedes. Díganle también a papá y a mamá que nos traigan a los cincos del juguete de Soriana para que aparten todo lo que quieran con el sistema parcamati. Las posadas mexicanas y los cincos del juguete ya están en Soriana, donde todos los días son buenos días. ¡Se los dice Pipo, que soy yo! ¡Suscríbete al canal!